Buenos días, buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo de este país bendecido. Este país colocado en el mismo trayecto del sol. Tanta gente, caramba. ¿Cuál es tu tema, Jonathan? Tengo varios temas. Me gustaría que ustedes digan así, cuando comience el diálogo. Pero no ha empezado. Ah, pero búscate un intro bueno, un bombercito bueno de entrada. Una cortinita buena ahí de palabras. Mira, voy a hablar de varios temas. Y lo voy a hacer breve. La reforma fiscal y la progresividad. Este tema de los Pandora Papers es un buen pie de amigo para la discusión, ahora más adelante, del tema de una reforma fiscal. Porque aquí siempre se han hecho reformas fiscales. Y siempre se han hecho paquetazos fiscales en la mayoría de los gobiernos. Bueno, el gobierno pasado se inauguró con una reforma fiscal. A propósito de la caja, el maletín de factura que le habría dejado Leonel Fernández con el déficit fiscal del 2011-2012. Entonces, siempre ha habido. Y el del 2004. Pero la historia de República Dominicana en materia de reformas fiscales es una historia de ponerle impuestos a los que menos tienen y menos ganan. Por eso, en República Dominicana, usted que me escuche, escúcheme bien, usted paga más impuestos que los grandes ricos de este país en cuanto a la proporción de ingresos. Es así. Usted que me está escuchando ahora mismo, que va en el carro, que está en su trabajo, que es pequeño, mediano empresario, quizás, y su familia, y los pobres especialmente, pagan más impuestos, pagan más de lo que le entra que lo que pagan los grandes ricos de República Dominicana. Y eso no lo dice Jonathan Liriano. Eso no es un discurso de izquierda revolucionaria. Eso no es un discurso de la década de los 70, como me dicen por el Twitter a cada rato. No, mis amores. No, corazones. Eso es lo que dicen los directores, todos los directores recientes de la DGI, que alzan la voz al grito permanentemente diciendo que de cada 100 pesos, casi 70 de los que entran al Estado, vienen de impuestos al consumo. Exacto. Esa es la realidad. Y cuál sería, entonces, si esa es la realidad histórica de todos los partidos recientes, ¿qué sería el cambio? El cambio sería, justamente, ponerle un poco más de impuesto a los que más tienen y a los que más pueden. Hacer una revolución y quitarle riqueza a los empresarios. Imposible. Eso es imposible. Todo lo contrario, es que hay que incentivar el emprendimiento. Hay que incentivar las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes. Pero tenemos una realidad. Miren, en política es muy bueno hacer ser gracioso. En este país hay un nivel de irresponsabilidad política que eso no tiene madre. Porque imagínense, la población no conoce la propuesta de los partidos. En campaña no se hacen propuestas. Un diputado no tiene que hacer una propuesta. Los candidatos a alcaldes, tú le pides, la mayoría no tienen ningún plan. Este es un país de chers en la política. Pero para hablar de lo que está mal cuando alguien está ejerciendo el poder, es todo el mundo lo podemos hacer, todos lo hacemos. Ahora, en los momentos de crisis es que se definen los grandes liderazgos y las responsabilidades políticas. Aquí todo el mundo se alineó con el ministro de la Salud cuando estaba en la pandemia. Apoyo total a las acciones del gobierno y del Ministerio de Salud para enfrentar la mayor pandemia de la historia reciente de la humanidad. Estuvimos alineados y apoyamos todas las medidas. Ahora, con el tema de la reforma fiscal no vamos a ser los ciegos, los mudos. Eso no existe. Sabemos que aquí se descojonó la economía. Cayó a menos 6%. Que se vio afectada toda la estructura de ingresos del Estado. Entonces yo soy político y yo no opino de eso, de que para no calentarme, porque eso es negativo. Me genera rechazo. Se genera rechazo la reforma fiscal. Yo no quisiera que me pongan un solo peso de impuesto al consumo. Cuando yo voy al supermercado y veo que... Cada vez que yo tengo una factura en la mano, que veo ese Teddy... Al 18. 18% no me gusta. Y los impuestos, por ejemplo, a las telecomunicaciones, muchísimos. Selectivo al consumo. Nadie quiere más impuestos. Ahora, si aquí se va a pagar impuestos y históricamente quien paga mi impuesto es el que menos tiene. Y estamos en los tiempos del cambio. Desde mi punto de vista, aquí hay que fijar posición en todos los partidos políticos. ¿Qué tipo de impuestos se va a priorizar en este momento histórico? Venimos de la peor pandemia de los últimos 20 años, 50 años. No se va a hablar de impuestos, se va a quedar así. ¿Va a seguir el país avanzando con ese golpe estructural a la economía mundial? O dejamos eso así, le ponemos un parche. Ah, si no vamos a poner impuestos, vamos a buscar deuda. Y si vamos a poner impuestos, ¿a quién se lo vamos a poner? Porque somos muy alegres, muy, muy alegres, para fijar posiciones con algunos temas, pero con otros nos quedamos callados. En todos los partidos. No se quieren calentar con los superricos. Pero Pacheco dijo que están esperando que se apruebe la reforma para entonces aprobar el presupuesto en el Congreso. ¿Cómo tú ves eso? No, a mí me interesa el tema de la progresividad. Ojalá, no sé si se va a discutir ahora, más adelante, Viro de Pacheco, creo que se están dando muchos tiros. Miguel Seara Jaton dijo que había que poner los impuestos progresivos. Progresivos, y eso es lo que yo, desde que yo llegué a este programa, de eso que yo te hablaba. El presidente en su momento, Jonathan, abordó el tema de las exenciones, habló del sector turístico como uno de los beneficiarios de exenciones que pueden ser realizados. Entonces, miren, para que ustedes vean, especialmente siempre hablo de los más jóvenes, para que ustedes vean las charlatanerías que vivimos en este país. Aquí se aprueba una ley de migración y duran 11 años sin el reglamento, porque es un tema caliente. Siete. Siete años, porque es un tema caliente. Sí. Tema caliente, no me quiero calentar, no quiero poner la mano. Entonces, de todos los partidos no hacemos lo loco y no hablamos de la migración, porque no queremos estar en contra de la gente más progresista, liberal, ni de los más conservadores. Queremos tener el medio que se quiera hacerles orden. Esa es la historia de la clase política de República Dominicana, la historia es reciente. Ah, eh... Pero lo mismo pasa también con la Constitución. La Constitución de 2010 tiene decenas de ordenanzas para la definición de reglamento. No, reglamento para fines de leyes. Entonces, cuando los temas son complicados, no fijamos posición. Aquí con el tema de los impuestos, yo creo que hay que fijar posición. Ahora o más adelante, ¿a quién le vamos a poner más impuestos? Así es. Porque fíjense, no es solamente el gobierno. Aquí en la misma posición hay gente que no quiere decir si se le va a poner impuestos a lo que más tiene, porque le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Decía Julio que aquí no hay espacio para más progresividad, está bien. Todo el que tiene empresas offshore, que está sacando capitales de aquí, eso se regula en otros países, debe regularse. Ahí se puede poner mucho impuesto, incluyendo al presidente de la República, a los funcionarios y a los empresarios que no han salido. Eso no es una fuente de ingreso para el Estado. Claro que sí. Sí puede ser una fuente de ingreso y ahí está, de riqueza. Y no le va a afectar ni la comida, ni los pasajes, ni la luz, ni la casa de campo. No le va a afectar nada, porque es una proporción, lo que se le puede quitar, muy pequeña para lo que tiene esa gente. No van a dejar de comer, ni van a perder empleo. Pero que esa gente no aparece en la información de los papeles. Entonces hay que buscar la información, lo que tenemos que buscar es cuarto. Cuarto, le voy a poner otro ejemplo. Aquí las montañas de República Dominicana, las más bonitas del país, se están llenando de villas lujosas. Eso está afectando hasta el ecosistema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es lo mismo tú tener una casa de lujo a la falda de una montaña que tú llenas la montaña de Jarabacoa de casa de lujo. Vamos a ver si le podemos poner impuesto a eso, que eso no le hace daño a nadie. Y desincentiva la colocación, la urbanización de las montañas y las fuentes de agua. Yo no soy técnico. Los técnicos tienen que buscar... Tú no te estás candidateando a la presidencia porque no vas a salir. No, no, yo voy... ¿Y para dónde? Yo no voy a ir. ¿Y para dónde? Pero yo creo, Jonathan... Disculpa, voy a terminar esta parte. Voy a terminar esta parte. Es sobre el mismo punto que ha planteado. Pero oye, sobre el mismo que ha planteado. Tiene que darme tres minutos. Hay decenas de sanciones. Te cogiste más de cinco de los míos, por favor. Y esto es importante. Decenas de sanciones en sectores. Que si medimos el resultado... También. Y las pérdidas que ha tenido el Estado Dominicano por recaudar con ellas. Si medimos el resultado. Realmente estamos perdidos. Sobre todo exenciones en los carburantes. Todos los organismos internacionales... Exigentes que reciben exoneraciones del Estado por actividades económicas. Que ni generan empleo. Ni benefician porque aumentan las exportaciones. Oye, todos los organismos internacionales que están hablando, que nos han recomendado reforma fiscal, comienzan por las exenciones que ya no funcionan. Exacto. Hay varios espacios. Eso lo están haciendo todos los organismos internacionales. Aunque no sea para ahora, creo que la clase política que tiene que fijar posición, las exenciones, es que eso toca muchos intereses de gente poderosa que financia campañas. Pero hay que tocarlo. Y el pobre y clase media, que se quede de brazos cruzados y que no le atienda esto a nosotros, si no nos ponemos en la mesa a hablar de eso, ahora o para mañana o por el año que viene, nos van a meter una reforma donde el que más tiene es el que va a poner las condiciones. Es decir, le van a meter los impuestos nuevos para que está abajo. Eso es lo que pasa histórico. Revisen la historia. Eso es lo que dice la historia. Y en segundo término, aspecto... Pero tú no crees que en ese sentido el gobierno no ha sido suficientemente claro o transparente, que debió ya haber sugerido propuestas concretas que no se ven. Si va ahora la propuesta. ¿Qué está esperando? ¿Qué va a la oposición? Debe estar circulando. ¿Está esperando que lo haga la oposición? Debe estar circulando. No sé quién se está esperando, pero debe estar circulando. ¿Está circulando dónde? ¿Le damos...? Debe estar... ¿Está acuerdo contigo? ¿Está acuerdo contigo? ¿Quiere el micrófono? No, no, compañero, no siga. Yo le voy a dar un minuto. Ok, ok. Entonces, le estoy dando seguimiento al tema del transporte logístico. Dice el director del puerto multimodal Caucedo, Ramón Badía, que los fletes se están atrasando una semana, dos semanas y hasta un mes. Y que para Navidad, prepárense para que lo sepan, aquí en este programa le damos seguimiento, se va a afectar el flujo de mercancías que viene de Asia. Y se pueden encarecer muchos productos porque hay una crisis mundial de fletes. Y ya lo está diciendo la gente del puerto multimodal Caucedo, que es una pena, pero es la realidad del transporte marítimo en el mundo entero. Por último, Leslie Rosario. Rosado. Miren, voy a insistir en un tema para que después, para que después nadie diga, nadie diga que aquí se festinan los temas y que no se toque el fondo de los problemas. Que nadie lo diga y que nos vamos por las ramas. Lo que dice la estadística de República Dominicana es que tenemos un problema serio de reacción violenta y de mal manejo de los conflictos. Es verdad, no todo el mundo le cae atrás a alguien para matarlo después que lo chocan, después que tiene un incidente. Pero aquí es muy frecuente que un ser humano mate al otro por cualquier quítame la paja. Y no es muy frecuente. Eso es, la inmensa mayoría de los homicidios de República Dominicana no tienen nada que ver con la delincuencia. No tienen nada que ver con el sicariato. No tienen nada que ver con los atracos. La inmensa mayoría es que un dominicano mata al otro con una arma de fuego. según todas las estadísticas de los últimos 10 años por cualquier quítame esta paja. Eso que usted dice que es un animal, realmente lo más común en nuestro país es que muchos dominicanos nos convertimos en animales cuando entramos en conflicto. Es un problema de fondo que tiene muchas situaciones de fondo. Y dice el sociólogo Juan Miguel Pérez que deberíamos entrevistarlo, el hijo de Bacho, y eso está en los informes de Naciones Unidas, que gran parte de esa ira, de esa reacción, además del mal manejo de la inteligencia emocional que en la pobreza eso no existe, además de eso, la profunda situación de desigualdad y marginalidad en República Dominicana genera esta conducta violenta de todos los días. Y si usted tiene duda de lo que yo le estoy diciendo para que no se quede una sola opinión, le invito a que busque las estadísticas de las razones por las que los dominicanos matan a otros toda la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!